Vamos a ver lo que se mueve de ahí, ¿cómo tiene tanto el tono? ¿Cuánto ve, cuánto ve, Antonio? ¡Quieto, Antonio! ¡Quieto, Antonio! ¡Quieto! ¡Gracio, Nacio! ¡Quieto, Antonio! ¡Vamos, sentir ghost, like! ¡Vamos,utente,めて! Ignacio, nada Ya está teniendo ahí abajo Ignacio Venga de frente con ella De frente con ella Y que lo paro De frente con ella Ignacio, con libertario Ignacio Vamos a seguir perseguiendo por Sevilla de Arte De arma ahí Derecha de arte un poquito Bueno, bueno Hay que seguir Hay que seguir Vamos a seguir de frente con ella Seguimos con ella andando Vamos a seguir de frente Seguimos, seguimos Agustín Seguimos Y nos seguimos Vamos a seguir de frente con ella Vamos a seguir de frente con ella Seguimos a seguir de frente con ella andando Bueno, bueno Hoy no me meto Ignacio 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 Ignacio, mi alma, Ignacio Vamos a seguir andando ahí Con ella Vamos a seguir de frente con ella Seguimos de frente andando, ¿eh? Seguimos de frente andando, ¿eh? La llamada es muy cortita, ¿verdad? Si no está su construcción, vamos a seguir, ¿eh? Seguimos de frente andando un poquito más. Bueno, bueno, hay que seguir andando un poquito más. Vamos, vamos a seguir andando, ¿eh? Vamos a seguir andando con ella. Eso es. Gracias. Bueno, bueno, cortitas las llamas, cortitas. Seguimos andando. Seguimos andando. Gracias. 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 ¡Gracias! ¡Gracias!